DJ Let's el maestro de las mezclas El interpreta el caminado de esta figura Trago tanto flow mujer y mueva la cintura Yo no soy Romeo y mi vida es una aventura Combinado con esa rosura Crayado en Cali nacido en Buenaventura Una vaina loca que cualquiera se descura Música retera, severenta calentura Y es que somos calentura, somos calentura Y es que somos calentura, somos calentura Y es que somos calentura, somos calentura Y es que somos calentura, calentura, calentura Y es que somos calentura, tramo la cultura Mientras con la music todo el mundo se descura Alicente de Cali, Bokuta y Buenaventura Somos del pacifico a rechera con cultura Siempre estamos claros, en diferentes carros Todo lo que me pongo para mí es un poco caro Con lo mío claro, siempre andamos claros Somos calentura y por eso andamos claros Siempre andamos claros, en diferentes carros Todo lo que me pongo para mí es un poco claro Con lo mío claro, siempre andamos claros Somos calentura y por eso estamos claros Somos calentura, tramo la cultura Y es que somos calentura, traemos la cultura Y es que somos calentura, traemos la cultura Somos calentura, calentura, calentura Yo sé que por aquí hay muchos que dicen que son calentura Y que yo no sé qué, jaja Pero para mí, el que es calentura es el que tiene el botín Siempre viste clean, Sara y Versace y también Luigi Botín Para Raffle Clean y no más gamín Y en redes sociales siempre coge más de mil Y el que tiene el botín Siempre viste clean, Sara y Versace y también Luigi Botín Para Raffle Clean y no más gamín Y en redes sociales siempre coge más de mil Somos calentura, tramo la cultura Mientras con la music todo el mundo se descura Hay gente de Cali, Bogotá es buena aventura Somos del pacífico a rechera con cultura ¡Eh putia! Putiadissimo, ah 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 pero Aperissimo ni ni nitido Nitidísimo che Ropo por ropo por rompe la pippudia Putiadissimo, ah 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 pero Aperissimo ni ni nitido Nitidísimo che Ropo por rompo por rompe la pippudia